Todas las células de nuestro cuerpo necesitan agua para funcionar correctamente. Sin embargo, lo creas o no, si bebemos mucha agua, podemos intoxicarnos y tener serias consecuencias para nuestra salud. Si esto de beber mucha agua por accidente parece ser algo muy difícil, sin embargo, puede suceder y usualmente ocurre durante los eventos deportivos o de entrenamientos muy intensos donde nos hiperhidratamos, y por lo tanto, hay un hiperexceso de agua en nuestro cuerpo. Los síntomas de intoxicación por agua son bastante generales. Podemos sentir confusión, desorientación, náuseas y vómitos, pero también, en algunos casos, pueden causar hinchazón en el cerebro e incluso ser fatales. Y por eso, hoy veremos qué nos sucede si tomamos mucha agua. Y ya sabes, si te gusta la ciencia dale like a este vídeo, compártelo y suscríbete si aún no lo eres. Pues bien, la intoxicación por agua, también conocida como hiperhidratación, es el síndrome y cuadro clínico que ocurre cuando hay un hiperexceso de agua en el cuerpo. Esto aparece cuando se consume más agua de la que se puede eliminar, provocando una disrupción en las funciones cerebrales. Esto sucede porque, cuando ingerimos mucha agua, aumentamos la cantidad de ésta en nuestra sangre, lo que causa que se diluyan los electrolitos, especialmente el sodio. Y si los niveles de sodio bajan a niveles anormales, entramos en un cuadro conocido como hiponatremia. Y esto pasa cuando los niveles de sodio bajan a menos de 135 milimoles por litro. Piensa que el sodio es un electrolito y ayuda a regular la cantidad de agua que hay dentro y alrededor de las células. Y los niveles de sodio son muy importantes, ya que nos ayudan a mantener un balance de los fluidos intracelulares y extracelulares. Pues bien, cuando estos niveles bajan debido al consumo excesivo de agua, los fluidos viajan desde fuera de la célula hacia adentro, lo que causa que se hinchen. Y si esto sucede en las células del cerebro, puede ser muy peligroso, e incluso puede poner nuestra vida en riesgo. En definitiva, que cuando una persona consume demasiada agua, las células dentro de su cerebro empiezan a hincharse, lo que aumenta la presión en el cráneo. Esto provoca una serie de síntomas iniciales como dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Y si no se trata en ese momento, puede producir síntomas más severos como mareos, calambres, debilidad muscular, aumento en la presión sanguínea, visión doble, confusión o que incluso se te dificulte el respirar. Y esto también puede provocar un edema cerebral, que es la acumulación de líquido en el cerebro que puede afectar al sistema nervioso. Y en los casos más severos de intoxicación, pueden causar convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿cuánta agua es demasiada agua? Pues no hay un número mágico que nos diga cuánta agua es demasiada agua. Sin embargo, tenemos que entender que la intoxicación por agua sucede cuando una persona bebe más agua de la que los riñones pueden deshacer. Por lo que hay que tener en consideración que unos riñones saludables eliminan entre 20 y 28 litros de agua al día, pero solo puede eliminar entre 0,8 y 1 litro cada hora. Así que para evitar entrar en un cuadro de hiponatremia, es importante no beber más agua de la que nuestros riñones pueden eliminar en una hora. Y de acuerdo con los estudios, se cree que una persona puede desarrollar hiponatremia si bebe entre 3 y 4 litros de agua en un periodo corto de tiempo, aunque no especifican qué tan corto. Tenemos registros de un caso de un soldado que desarrolló estos síntomas después de beber casi 2 litros de agua en una hora. También hay registros de personas que bebieron 5 litros de agua en unas cuantas horas y de otra que bebió 6 litros en tan solo 3 horas. Esto también puede ocurrir en niños pequeños, ya que hay registros de una niña de 9 años que consumió 3,6 litros de agua en menos de dos horas y sufrió de hiponatremia. La intoxicación por agua es bastante extraña, ya que es muy difícil consumir tanta agua. Sin embargo, han habido numerosos reportes médicos de gente que ha muerto por esta causa. Y como te he dicho al principio, los momentos más comunes en las que podríamos encontrar casos de gente con intoxicación por agua son durante eventos deportivos o entrenamientos de resistencia. Durante las competiciones de resistencia, los atletas pueden tener síntomas si beben mucha agua, sin tomar en cuenta la pérdida de electrolitos. Por esta razón, es el lugar donde más casos de hiponatremia hay. Durante la Maratón de Boston en 2002, de los 488 participantes, el 13% tuvo síntomas de hiponatremia y el 0,06% tuvieron una hiponatremia crítica. También hubo un caso de un corredor que, colapsó durante la Maratón y debido a que no fue rehidratado, teniendo en cuenta los niveles de sodio, que bajaron a menos de 130 milimoles por litro, el corredor desarrolló hidrocefalia, que es la acumulación de agua en el cerebro, lo que le causó la muerte. Otra actividad donde los participantes son propensos a desarrollar hiponatremia es durante los entrenamientos militares. En un caso, 17 soldados desarrollaron hiponatremia y sus niveles de sodio llegaron a los 115 milimoles por litro. También hay registros de tres soldados que murieron debido a una hiponatremia y un edema cerebral. Estos soldados consumieron más de 5 litros de agua en apenas unas horas. Por cierto, uno de los principales problemas es que los síntomas de hiponatremia son muy similares a los de la deshidratación. Por eso, es que hay un registro de un soldado que fue diagnosticado con deshidratación y terminó muriendo como resultado de la sobrehidratación. También existe una condición llamada polidipsia psicógena, que produce la necesidad compulsiva de beber agua y puede ser un síntoma de distintas enfermedades mentales. Por ejemplo, esta condición es bastante común en las personas con esquizofrenia, pero también puede surgir en personas con distintos tipos de psicosis y desórdenes de personalidad. Entonces, también te preguntarás ¿Cuánta agua necesitamos? Pues no hay unos guías particulares sobre cuánta agua necesita una persona al día, ya que cada persona tiene requerimientos distintos. Y este número también puede variar dependiendo de la actividad física que realice, también el clima o el peso corporal. Y es que corren al respecto varios mitos. Uno de ellos asegura que la cantidad adecuada son unos dos litros diarios de media para personas adultas. Y otro que dice que la OMS recomienda un litro por cada 35 kilogramos de peso. Pues bien, el primero carece de base científica, tal como demostró un meta-análisis publicado en 2002 en el American Journal of Seology y que actualmente sigue vigente. El mismo, tras estudiar la numerosa literatura existente sobre el tema, llegó a la conclusión de que no existía base científica para recomendar el consumo de dos litros diarios. Es más, el estudio apuntaba a que dicha cantidad podría ser incluso excesiva, aunque sin suficiente base para estar seguros. Por otro lado, hacía hincapié en que la cantidad de agua recomendable puede variar mucho de una persona a otra, dependiendo de sus circunstancias. Y a este respecto, no es lo mismo una persona que resida en un clima frío y húmedo, que otra que habite en uno más templado y seco. Y también influirá el peso de la persona y el tipo de actividades físicas que realice. Por ejemplo, si pasa el día sentado en una silla de oficina o si es un repartidor que hace esfuerzo físico y suda. Y en cada caso se precisará de una cantidad distinta de agua. Por otro lado, el segundo mito, el de que la OMS recomienda beber una cantidad de agua concreta al día. Pues bien, esto también carece de absoluto fundamento, pues dicha organización jamás ha emitido esta recomendación. De hecho, la OMS suele hablar del consumo de agua domiciliaria, poniendo su énfasis en la salubridad y la disposición para la higiene, pero no hace referencia a la hidratación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para empezar, lo más simple sería beber lo que nos pida nuestra sed. Es decir, que si tenemos sed, bebamos agua. Ahora bien, hay personas que por el ritmo de vida que llevan, ni siquiera reparan en que tienen sed, por lo que sí debemos ser conscientes de que tenemos que hidratarnos, ya que esto es imprescindible. Además, muchas personas no beben demasiados vasos de agua al día o beben pocos, pero no tienen especialmente sed, porque su dieta es rica en vegetales y frutas, o la toman con el café o el té. Aunque no obstante, estos consejos solo valen para individuos sanos, ya que en caso de personas enfermas del riñón, con infecciones de orina, bajas en defensas o bien en personas mayores, mujeres embarazadas o bebés, las necesidades pueden ser sensiblemente mayores, pero esto es algo que debe determinar un médico. Así que en resumen, bebe agua, hidrátate, claro, pero no te pases. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué te parece todo esto? ¿Alguna vez has notado síntomas por beber demasiada agua? Y ya sabes, si te gusta la ciencia, dale like a este vídeo y compártelo. Si no estás suscrito todavía, pues dale a este botón. También te recomiendo que veas este vídeo o mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.